Búmeran, eso realmente tiene el nombre de cuadrilátero no convenso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, profesor? Yo puedo trazar una línea secante así cualquiera, una línea secante. Profesor, buen día. Le habla Erika. Un favor, ¿puede darle grabar para que los chicos puedan tener el video? Falta grabar, por favor. Ya, correcto. Bien, entonces decíamos que, a ver, nuevamente vemos acá una cosita. Vamos a ver entonces cuadriláteros. Nuevamente veo acá, jóvenes, buenos días, buenos días. Pensado del profesor Gabriel Chumo, profesor de geometría. Vamos a continuar con nuestras clases, clases de cuadriláteros en la sección número 7. Los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados. Los cuadriláteros son figuras que tienen cuatro lados. Tenemos acá una, dos, tres, cuatro lados. Y entonces acá, esto sería un cuadrilátero. Por acá también tenemos uno, dos, tres, cuatro lados. Cuadriláteros. Esto se llama cuadrilátero convexo. Cuadrilátero convexo, así. Y acá tenemos un cuadrilátero no convenso. Cuadrilátero no convexo, así de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ah, la diferencia entre los dos será lo siguiente. Una línea secante así cualquiera corta el cuadrilátero en dos puntos. Cualquier línea secante así también lo corta en dos puntos. Cualquier línea secante lo corta en dos puntos, así. Este es un cuadrilátero convexo. Pero acá, esta es una línea secante, lo corta en dos puntos. Pero alguna línea secante acá, lo corta en uno, dos, tres, cuatro puntos. Esta es la diferencia entre el cuadrilátero convexo y cuadrilátero no convexo. Este es el cuadrilátero no convexo que lo llamábamos antes. Y ya que hemos puesto el nombre de boomerang, en realidad, entonces, se llama cuadrilátero no convexo. Antes, hace muchos años, le llamaban cóncavo. No, ya no se llama cóncavo. Ahora se llama cuadrilátero no convexo. Bueno, este de acá solito es la suma de los ángulos interiores. Me debe dar este ángulo X correcto. Pero en el cuadrilátero convexo se va a clasificar en qué? Se va a clasificar en paralelogramas. Se clasifica en trapecios. Trapecios, así. Y se clasifica en trapezoides. Trapezoides. Los paralelogramas, que lo vamos a estudiar ahora, paralelogramas. Luego, en la próxima clase vamos a ver trapezoides y trapecios. Trapecios y trapezoides. Tenemos los paralelogramas. Son aquellos cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. Dos lados. Este lado de acá con este lado son paralelos. Estos dos lados de acá son paralelos. También acá, lados paralelos, cortados por lados paralelos, así. Y por acá, de igual manera, lados paralelos, cortados por lados paralelos. Correcto. Y el cuadrado también tiene sus lados opuestos paralelos. Correcto. Seguimos. ¿Cómo los paralelogramos, entonces? Podemos decir, los lados opuestos son paralelos y de igual longitud. Ah, entonces, profesor, AB debe ser igual con CD en la misma longitud. AB vale A, CD vale A. Y también AB paralelo con CD. O sea, lados opuestos de igual longitud y además son paralelos. También. BC y AD también son de igual longitud y también son paralelos. BC con AD. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las diagonales. Las diagonales en todo paralelogramo, las diagonales se bisecan. ¿Qué significa que se bisecan? Que se cortan en su punto medio. Las diagonales se bisecan. Significa que se cortan, se cortan, se intersectan en su punto medio. Ah, o sea que O es el punto medio de una diagonal y también debe ser el punto medio de la otra diagonal. Este puntito de acá, O. O tiene una bolita, O tiene una bolita. B, O tiene un rectangulito, O, D también tiene un rectangulito. Entonces, importante, fíjense, se lo estoy diciendo desde el primer momento. Si tengo una diagonal, debo trazar la otra diagonal. Si tengo una diagonal, debo trazar la otra diagonal porque sé que se van a encontrar en el punto medio. Punto medio de ambas diagonales, eso me hace recordar una base media. ¿Qué estudiamos en la clase pasada? Base media. Entonces, para tener base media, ya tengo un punto medio, me haría falta una paralela. Bien, bien, profesor. Podemos seguir. Los ángulos, el ángulo mide A, el ángulo A mide alfa, el frente, el ángulo C también mide alfa. Los ángulos opuestos son iguales, profesor, sí, de igual medida, alfa y alfa. Ángulos opuestos, teta y teta son iguales. Eso ocurre con todos los paralelogramos. Y finalmente tenemos que alfa y teta deben sumar 180. Claro, porque estas dos líneas son paralelas, ¿verdad? Si las dos líneas son paralelas, entonces alfa más teta deben sumar 180. Y también podríamos ver por acá, miren, bien, ustedes acá se puede ver una zeta, ya que son paralelas, pues acá se vería una zeta, ¿verdad? Una zeta. Y si acá vale alfa, acá también vale alfa. Fíjate bien. Entonces, hay una zeta, alfa y alfa. Y alfa más teta deben sumar 180. ¿Correcto? Entonces, los ángulos consecutivos siempre van a sumar 180 grados. ¿Preguntas? No hay preguntas. Es sencillito eso, profesor. Es sencillito. A ver. Dentro de los paralelogramos en general, habíamos dicho, va a haber un romboide, va a haber un rectángulo, un rombo y un cuadrado. Son cuatro paralelogramos. Cuatro paralelogramos. Bueno, el romboide, ¿qué cosa es el romboide? Es el paralelogramos propiamente dicho. O sea, es el paralelogramos en general. Prácticamente, si a mí me dicen paralelogramos, ¿qué dibujo? Yo dibujo un romboide. ¿Verdad? Si me dicen el romboide, dibujo un paralelogramos. O sea, prácticamente lo mismo. Así como cuando a ustedes les dicen, en un triángulo ABC, ¿qué cosa dibujan? Primero dibujo a la izquierda pequeño, a la derecha grande, abajo más grande, sí. Pero ese triángulo se llama triángulo escaleno. Triángulo escaleno. Sí, es uno de los triángulos. Pero este es el triángulo en general. Triángulo en general, entonces. ¿Correcto? Los lados son diferentes. No me dicen isósceles, entonces los lados son diferentes. No me dicen acutángulo, octuzángulo, no. Es un triángulo en general. Acá también. Si me dicen romboide, es un paralelogramos en general. Donde los lados opuestos son de igual longitud. Los lados opuestos son de igual longitud. Pero los lados consecutivos son diferentes. Lados consecutivos diferentes, profesor. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? Los ángulos opuestos también son de igual medida. Ángulos opuestos de igual medida. ¿Correcto? Y también los opuestos serían acá. Beta y beta también son de igual medida. Beta y beta son de igual medida. Muy bien. Entonces, también podríamos nosotros decir así. Mira, yo voy a encontrar por acá este punto B. A este punto de acá. A este punto D. A ver. Desde B hasta D. Más o menos algo así. Desde B. Uno así. Trazo aquí, profesor. Llega hasta el punto D. Sí, esta línea se llama diagonal. Si en todo paralelogramo yo tengo una diagonal. Si tengo una diagonal, ¿qué debo hacer? Debo trazar la otra diagonal. Eso se lo voy a preguntar a cada momento. Si tengo una diagonal, ¿qué debo hacer, profesor? Si tengo una diagonal, voy a trazar la otra diagonal. Ah, entonces, más o menos acá será este punto. Y por acá tendríamos entonces el otro punto. A ver. Por aquí, así. Ahí está el otro punto. Pero ahí por acá tenemos el primer punto. Más o menos algo así. ¿Verdad? Entonces, tengo así. Tengo por acá. Ah, entonces. Puedo decir así. A ver. Y tengo una diagonal. Trazo la otra diagonal. Sí. ¿Por qué? Porque las diagonales se van a bisecar. Este punto será el punto medio de ambas diagonales. Este segmento. Con este segmento deben ser iguales. Que estos dos segmentos deben ser iguales. Repito. Si tengo una diagonal, debo buscar la otra diagonal. Porque de esta manera, ubico, ubico, entonces, el punto medio de ambas diagonales. ¿Qué dicen? ¿Está bien así? Correcto. Bien. ¿Qué cosa será un rectángulo? Un rectángulo es, también se llama cuadrilongo. ¿Es un paralelogramo? Sí, es un paralelogramo. Pero es un paralelogramo en particular. Tiene algo especial. Sí. Los ángulos miden 90 grados. Los ángulos miden 90 grados. Por eso es que se le llama paralelogramo equiángulo. Es el paralelogramo equiángulo. Equi significa igual de ángulo. Ah, los ángulos son iguales. Y si los ángulos son iguales, los cuatro deben sumar 360. Entonces, cada uno vale 90. Cada uno vale 90, profesor. Sí. Ah, entonces, los lados opuestos son paralelos. Sí, porque es un paralelogramo. Y son de igual longitud. Si acá vale H, al frente también vale H. Si acá vale B, al frente debe ser B. Si yo trazo las diagonales, también van a ser iguales. Y determinan cuatro segmentos iguales. Cuatro segmentos de igual longitud. Y por supuesto, se van a encontrar en el punto medio. Acá debe ser el punto M. Punto medio de ambas diagonales. Punto medio de ambas diagonales. Ah, entonces, cada vez que yo tenga un rectángulo, por ejemplo, este triángulo, se determina acá un triángulo. Triángulo A, B, C. ¿Es un triángulo rectángulo? Sí, profesor. A, C es la diagonal, que en este caso para el triángulo rectángulo es la hipotenusa. Sí, tengo acá el punto M, punto medio. Por lo tanto, B, M es mediana. Entonces, tres segmentos iguales. Uno, dos y tres. Tres segmentos iguales. Uno, dos y tres. Acá también. Triángulo rectángulo, B, C, D. Triángulo rectángulo, B, C, D. También. Mediana. Uno, dos, tres. Ah, siempre van a ser de igual medida. Correcto. Y además, entonces, van a determinar triángulos isósceles. Cada vez que tenga rectángulo, al trazar las diagonales, se cortan en su punto medio y forman triángulos isósceles. ¿Cuál es, profesor? Ah, tengo acá, al lado, 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 lado. Entonces, al frente un alfa, acá también un alfa. Abajo lo mismo, porque va a haber una zeta, zeta. ¿Y por qué hay zeta? Porque hay paralelas. Siempre, para que haya zeta, debe haber paralelas. Si acá vale alfa, acá también vale alfa. Si acá vale alfa, acá también debe ser alfa. Bien. Lo que van a ser triángulos isósceles. Y también tenemos ahí, teta y teta. También tenemos acá, teta, teta por acá. Teta y teta por acá. Sí, muy bien. Entonces, profesor, cuando me hablen del rectángulo o cuando me hablen del cuadrilongo, que es lo mismo, entonces puedo decir lo primero, que los cuatro ángulos son de 90 grados. Qué más, que puedo atrasar las diagonales y las diagonales se bisecan, determinan cuatro segmentos iguales. Y por lo tanto, triángulos isósceles. Muy bien, profesor, seguimos entonces. Este es un rectángulo. ¿Cuál es la diferencia con el romboide? Porque el rectángulo tiene ángulos de 90 grados. Corre. ¿Qué cosa será un rombo? Un rombo es el paralelogramo equilátero. Sí, ese es el paralelogramo equilátero. Ah, o sea, ¿qué significa? Que los cuatro lados son de igual medida. Los cuatro lados son de igual medida. Bien. Entonces, el lado que vale A, lado que vale A, lado que vale A y lado que vale A. El perímetro, A más A más A más A, cuatro veces A. ¿Verdad? ¿Pero es un paralelogramo, profesor? Sí, y si es un paralelogramo, los lados opuestos son de igual objeto, lados opuestos de igual objeto. Pero en este caso, como es equilátero, los cuatro lados son igual. Además, paralelo. Correcto. Luego, ¿qué más? Que las diagonales, si yo trazo las diagonales, como cualquier paralelogramo, las diagonales se bisecan. Se bisecan. ¿Qué significa? Que se cortan en su punto medio. Se cortan en su punto medio. Ahí está. Ah, bien. ¿Qué más? Que además, si se cortan en su punto medio, voy a decir este lado. Con este lado son igual. Que estos dos de acá también son iguales. Por lo tanto, profesor, veo mediatriz. Sí, mediatriz. Pero también va a ser de altura. También va a ser bicetriz. Por lo tanto, es mediana. Triángulo ABC, bicetriz, altura, mediana. Siempre va a ser así. Ah, entonces, profesor, en todo rombo, las diagonales son perpendiculares. En todo rombo, las diagonales son perpendiculares. Sí, muy bien. Y también podría decir, si yo tengo acá un alfa, por ejemplo, y el de acá, el de acá, el complemento de alfa. Alfa aquí, complemento de alfa aquí también. Bien, entonces, esos ángulos de acá, teta, alfa más teta, noventa. Alfa más teta, noventa. Acá también, alfa más teta, noventa. Y alfa más teta, noventa. Bien. Entonces, las diagonales en un rombo, las diagonales son bicetrices. Las diagonales se bisecan. Y las diagonales son perpendiculares. Cuando ustedes les hablen de, cuando les hablen de rombo, yo cuando pregunto, a ver, jóvenes, dice el problema que es un rombo. Sí. ¿Qué saben del rombo? Muy bien. Todos me dicen, los cuatro lados son iguales. Bien, muy bien. Pero falta, yo les voy a decir, falta, falta. ¿Qué más saben del rombo? Entonces, ¿qué más saben del rombo? Las diagonales son perpendiculares. Las diagonales son bicetrices. ¿Verdad? Y las diagonales se bisecan. ¿Qué significa que se bisecan? Que se cortan en su punto medio. Se cortan en su punto medio. ¿Listo? Eso será un rombo. Bien, muy bien. Continuamos, profesor. Y el cuadrado, ah, el cuadrado es equilátero, o sea, rombo, y también es equiángulo, o sea, rectángulo. Ah, o sea, el cuadrado es rombo y rectángulo a la vez, sí. El cuadrado es un rombo, sí. El cuadrado es un rectángulo, sí. O sea, se combinan los dos. Ah, entonces, ¿cómo será, cómo será, si es un cuadrado, sería así? Entonces, es rectángulo, los cuatro ángulos son de 90 lados. Es de rombo, sí, los cuatro lados son iguales. Ah, bien. Entonces, si estas son las diagonales, como rombo, las diagonales son perpendiculares. ¿Verdad? Las diagonales son perpendiculares. Como rombo, acá debe haber 90. Como rectángulo, los segmentos determinados en las diagonales son iguales. Ah, los cuatro segmentos son iguales. Sí, muy bien. Y también, como rombo, esta diagonal de acá es bicentriz. 45, 45. Ah, porque en el rombo las diagonales son bicentrices. Acá también 45, acá 45. De igual manera, por acá 45. Cualquier diagonal forman con los lados ángulos de 45 grados. Correcto. Profesor, si este lado vale A, en un triángulo rectángulo, que además es isósceles, ABC, ABC. Este vale A, este vale A. Entonces, ¿todo cuánto vale? A raíz de 2. A raíz de 2. La mitad, profesor, la mitad, este sería, ¿cuánto? A raíz de 2. A raíz de 2 sobre 2. Acá, a raíz de 2 sobre 2. Y acá, de igual manera, a raíz de 2 sobre 2. Ya sabemos eso. ¿Verdad? Bien. Entonces, ya sabemos. Esto de ahí es el paralelogramo. Los paralelogramos, ¿cuáles son? Romboide, rectángulo, rombo y cuadrado. ¿Verdad? Romboide, rectángulo, rombo y cuadrado. Si me dicen romboide, me están diciendo simplemente un paralelogramo. ¿Ya? Si me dicen paralelogramo, se dibuja como romboide. Bien. Las propiedades son conocidas. Si me dicen rectángulo, ah, es un paralelogramo que tiene 90 grados en cada uno de los ángulos. Si me dicen rombo, los cuatro lados son iguales. Si me dicen cuadrado, ah, es un rectángulo y también es rombo a la vez. ¿Listo? Listo, jovencito. Con eso, entonces, tenemos la teoría. Teoría. ¿Listo? Profesor, problema número uno. Problema número uno. A ver, una cosita previa. Una cosita previa. Tenemos acá, jóvenes, esta línea y esta línea son paralelas. Ah, paralelas, profesor. Cortadas por una secante. Ah, si son paralelas, cortadas por una secante, se ve entonces la marca del zorro. Marca del zorro, ahí está. Zorro. Ah, entonces, este ángulo y este otro ángulo son de igual medida. Porque hay una zeta. Porque estas líneas son paralelas. Hay una zeta. Si veo entonces acá, le pongo alfa, seguro que acá también es alfa. Bien, profesor. Otra vez la zeta, ahí está la zeta. Marca del zorro, sí, ahí está. Pero si yo le trazo acá una bicetriz, por ejemplo, prolongo acá, prolongo y ahora trazo una bicetriz así. Si trazo una bicetriz, ah, profesor, acá un alfa y acá un alfa. Entonces, si tenemos alfa y alfa, entonces, acá yo veo la marca del zorro también. Mira la marca del zorro así. Bien, entonces, diré, si acá mide alfa, de seguro que acá también mide alfa. Y si tengo alfa aquí y alfa también por acá, entonces, este triángulo que se encuentra acá, este triángulo que se encuentra acá, debe ser un triángulo isósceles. Este lado con este lado son iguales. Cada vez que tengas paralelas, paralelas, si hay paralelas y bicetriz, paralelas y bicetriz, de seguro que debe dar acá un triángulo isósceles. Ahí está. Paralelas y bicetriz me debe dar un triángulo isósceles. Y entonces, profesor, cuando me hablan de paralelogramo, si hay paralelogramo, entonces hay paralelas. Si hay paralelogramo, entonces hay paralelas. Y si hay paralelogramo y bicetriz, de seguro que aparece un triángulo isósceles. Bien, profesor. Correcto. Entonces, como me dicen que se trata de un romboide. Ah, se trata de un romboide. Entonces, es un paralelogramo. Muy bien. Es un paralelogramo. Correcto. Ahí está. Y dice, nos dan la figura. Y esta figura, veo que C en P es una bicetriz. Teta y teta. Si AB vale 4, me piden calcular cuánto vale PD. ¿Cuánto vale PD? Sencillo. Sencillo. A ver, si es un romboide, los lados opuestos son de igual longitud. Entonces, si AB vale 4, entonces CD también debe ser 4. Si AB vale 4, si acá vale 4, entonces CD también vale 4. Porque se trata de un romboide. Pero, como yo veo que hay bicetriz, entonces debe haber acá una zeta. Esto es una zeta. Este de acá será una zeta. Propiedad, entonces. Propiedad de la zeta, profesor. Diré, entonces, como BC paralela con AD, entonces la medida del ángulo. CPD vale teta también. Entonces, siempre, profesor, que haya paralelas y bicetriz, hay un triángulo isósceles. ¿Cuál es el triángulo isósceles en este caso? PD, C. Triángulo isósceles. Aquí. Y en ese triángulo, entonces, podré decir así. ¿Qué cosa? Podré decir en ese triángulo, los ángulos son iguales. Entonces, los lados también deben ser de igual longitud. ¿Cuánto vale la X? La X vale 4. ¿Correcto? La X vale 4. Bien. Entonces, repito, repito. Paralelas, si yo veo un paralelogramo y veo bicetriz, de seguro que hay triángulos isósceles. Listo. Problema número 2. En un rombo. Rombo. ¿Cuál es el rombo? Ahí está el rombo. ¿Ya? Ese es el rombo. ¿Qué sabemos de un rombo? A ver si alguien me contesta. ¿Qué sabemos de un rombo? ¿Cómo distingo un rombo de un cuadrado? ¿Cómo distingo un rombo de un romboide? Sus alturas. No. Primero. ¿Qué sabemos de un rombo? Mediana y bicetriz. Nada, nada. Lo primero, lo primero. Sus lados son de igual longitud. Muy bien, Juan. Jesús. Sus lados son iguales. Los cuatro lados son iguales. Muy bien, pero dice que en este rombo, en particular, se ha trazado la altura VH, trazo la altura VH. Ah, entonces, profesor, trazo la altura VH, determinando el segmento AH, que vale 4, y el segmento HD, que vale 1. Bien, muy bien. Y me piden calcular cuánto será X. En todo rombo, como en todo paralelogramo, los ángulos opuestos son de igual medida. Que si el ángulo C, el ángulo C vale X, entonces al frente, el ángulo A, también vale X. Ahí vale X. Así. Si ahí vale X, ahora sí, X está en un triángulo rectángulo. Pero conozco un solo lado. Conozco un solo lado. Necesito el otro lado, necesito el otro lado. Pero como se trata de un rombo, y ustedes ya recordaron que los lados son de igual longitud, este lado vale 4 más 1, 5. Este lado será 5. Este lado será 5. Y AB también tendrá que ser 5. Ahí está. AB vale 5. Ya ha progresado suficiente con eso, porque se ve un triángulo. El triángulo que tiene el cateto 4, la hipotenusa 5, el otro cateto debe ser 3. El otro cateto debe ser 3. Sí. El otro cateto vale 3. Ahí está. Y si vale 3, ya se conoce. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿quién me contestó de antemano? Dice, sí, la C, 37, 37. La 2, la C, Fabiola, Juan Jesús, Dharma, María, 37 grados, profesor. Sí, 37 grados, correcto. La X vale 37. Está fácil, está muy fácil, profesor. Solamente lo mismo que hacíamos en triángulos, ahora hacemos en paralelogramos. ¿Listo? Seguimos. Vamos acá a una propiedad, profesor. Esta es una propiedad que ya la estudiamos antes. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Este angulito de acá, este angulito, este angulito, con este otro angulito, ¿cómo son? Este angulito de acá, con este otro angulito de acá, con este, ¿cómo son? ¿Cómo serán? A ver, veo acá, esos dos angulitos, ¿cómo son? Iguales, dice Johanna. Bien, Yadira también dice iguales. Dharma iguales. Sí, sí, sí. Todos se acuerdan que son iguales. Claro, José también dice que son iguales. ¿Verdad? Todos se acuerdan. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo sabes que son iguales? ¿Cómo sabes que son iguales? Para recordar, para recordar, porque eso ya lo sabemos. Vamos a suponer que no conozco cuánto vale el angulo. Yo le pongo cualquier valor. Le pongo ahí un alfa, un, perdón, un beta. Yo le pongo beta ahí. Si ahí le pongo beta, y este angulo de acá no lo conozco tampoco, no sé cuánto vale. Le pongo un alfa. Listo. Pero los dos pertenecen a un triángulo rectángulo. ¿Qué me pueden decir de alfa y beta? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué me pueden decir de alfa y beta? Suman 90, dice Yadida, muy bien. ¿Qué dice ahí Jefferson, Fabiola, Juan también, José? Suman 90. Bien. O sea, yo puedo asegurar que alfa y beta suman 90. Muy bien. Si alfa y beta suman 90, entonces acá también veo 90. Ya veo 90. Y son dos partes. Pero una parte. Un sumando es alfa. El otro sumando, ¿cuánto debe ser? El otro sumando debe ser beta. Bien. Vale, beta. Por ese motivo. Acá teníamos beta. Y acá también apareció beta. Por eso es que son iguales. Por eso son iguales. Las medidas son iguales. Y si acá tengo beta y acá tengo 90, este ángulo, ¿cuánto será? Tendrá que ser también alfa. Bien, profesor. Entonces, puedo asegurar que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, triángulo rectángulo, y trazo la altura, saltando esta altura, estos ángulos son iguales. Siempre son iguales. Y acá también. Este va de alfa, salto la altura, estos ángulos de ahí también deben ser iguales. ¿Correcto? Propiedad, entonces. Esto de acá es un triángulo rectángulo. Pero, entonces, esto es lo que vamos a descubrir en la siguiente figura. Dice lo siguiente. Se trata de un rectángulo. Rectángulo ABCD. Ya sabemos si es un rectángulo. Cuatro ángulos de 90. Se traza la diagonal AC. La diagonal AC. Y luego BH perpendicular a la diagonal. BH. Ahí está. BH perpendicular a la diagonal. Bien, bien, bien. Ya está. Dice, si el ángulo HBA vale 30, calcular el ángulo DBC. A ver, ¿cuál será? DBC. Trazo la diagonal. Entonces, el ángulo DBC es X. Ya saben ustedes. Veo primero, veo primero el vértice. El vértice acá. Pero un lado es BD, BD. Y el otro lado es BC. Se trata de este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo X? Sabiendo que HBA vale 30. ¿Quién me responde? A ver. ¿Quién me responde ahí? Y veo. A ver. ¿Quién me va a responder? La 3 dice que sale la C, 30. 30. ¿Verdad? 30. A ver. ¿Es cierto eso? A ver. Ronald dice 30 a la C. Y Juan Jesús también dice 30. ¿Quién? ¿Quién resuelve también? Jefferson la C. Joel sale 30. Uno más. Todos están resolviendo esto. Está fácil, profesor. ¿Así de fácil? Sí. Professor, a mí no me sale. ¿Por qué no me sale? Tiene que salir 30. Dice, ¿cómo no me sale? Aplicamos lo anterior, lo que vemos en el triángulo rectángulo. Fabiola, 30. Y Kevin. Oh, Kevin dice 20. ¿Cómo usted sabe? Kevin dice 20. ¿Quién está de acuerdo con Kevin? Natalie dice que sale 30. Y uno más, uno más. Y Laisha dice que sale 30 también. Yon de igual manera. Correcto. Profesor, de ahí yo veo esto, ¿no? Por ahí, podríamos decir, si acá tengo 30, saltando a la altura en el triángulo rectángulo, este ángulo también vale 30. Y si vale 30, estos dos ángulos son iguales. Si acá vale 30, la X también vale 30. Muy fácil. ¿Pero cómo lo preparo? A ver. El triángulo rectángulo, las diagonales se biseca. ¿Perdón? Sí, las diagonales se biseca. Determinan cuatro segmentos iguales. Sí, ahí está. Cuatro segmentos iguales. Por lo tanto, diré ahora, en el triángulo hizo 3 BMC. Sí, ahí tenemos bola. Al frente hay una X. Bola al frente también debe ser una X. Ahí. Sí. Este angulito también vale X. Correcto. ¿Qué más? Ah, y ahora sí, por la propiedad en el triángulo ABC, si acá tengo 30, salto a la altura en el triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo, salto a la altura y este ángulo de acá debe ser igual con este ángulo de acá. Ah, o sea que la X, por la propiedad de la altura, X vale 30 grados. Listo, profesor. Está bien. Está bien. O si no, alguna pregunta. A ver, veo si hay preguntas. Veo si hay preguntas ahí. No, todo está bien. Todo está bien, profesor. Sigamos, sigamos. Sigamos. Correcto. Sigamos acá. Listo. Siguiente problema. A ver, este problema de examen de admisión, problema de examen de admisión en San Marcos hace tiempo. Hace tiempo vino ese problema y hace poco también. ABCD es un cuadrado. APD es un triángulo equilátero. Calcular cuánto vale X. ¿Quién me contesta primero? Voy a esperar a que ustedes me contesten. Listo. Listo. ¿Quién me dice que la 4 sale 30? A ver, ¿quién me dice eso? 4 sale 30, dice Juan Jesús. A ver. Dice Juan Jesús, ¿estás de acuerdo? A ver, Kevin. No, Kevin dice que sale 15. Jefferson dice que sale la B. Fabiola, 15. Fabiola dice que sale 15. A ver, ¿quién está de acuerdo que sale 30 con Juan Jesús? Teresita, 15. Sale la B al ojo. 15, 15, 15. Ah, bien. Me están contestando bien, ah. Me están contestando bien. Están recordando otro problema de San Marcos. Igualito. Igualito. Muy bien. Michael, 15. Eso sin lentes, ah. Correcto. Hoy de verdad, les voy a acordar que también tengo que usar mi lente. Bien. Entonces, a ver, veamos, profesor. ¿Cómo sale 15 o cómo sale 30? Si dice que es un cuadrado, entonces los cuatro lados son iguales. A, B, C, C, D y A, D. Entonces, y si dice que es equilátero, A, D será igual con A, P, igual con P, D. Bien. O sea que hay varios segmentos de igual longitud. ¿Cuáles son A? Todos los lados son de igual medida. Ahí está. A, B, C, C, D, A, D, A, P, P, D. ¿Por qué? Porque es cuadrado y triángulo equilátero. Correcto. ¿Qué más sabemos del triángulo equilátero? En el triángulo equilátero, A, P, D, que está asombrado de verde, en ese triángulo, los ángulos, ¿cuánto valen los ángulos? Cada uno de los ángulos del triángulo equilátero vale 60. ¿Sí? ¿Cuál es? Este de ahí. Ahí vale 60. Ese, este ángulo de acá, también será 60. Este ángulo vale 60. Este ángulo de acá, también será 60. También acá vale 60. Bien. Pero yo veo que todo este ángulo vale 90, profesor. Todo vale 90. Y una parte vale 60. Puedo calcular la otra parte. ¿Cuánto será entonces el ángulo P de C? P de C será la diferencia de 90 menos 60. ¿Cuánto es eso? 30. Ahí está. 30. Bien. Pero ese 30 está en un triángulo isósceles. Claro, porque tiene dos lados de igual longitud. Este lado, con este lado, son de igual longitud. Lados iguales acá. Y tengo un ángulo de 30. Querrá decir que este ángulo de aquí, con este otro ángulo, son iguales. Y la suma de los dos me debe dar 150, porque ya tengo 30. La suma de los dos es 150, porque ya tengo 30. Y cada uno de ellos debe ser cuánto, la mitad de 150 para cada uno. Ah, en ese triángulo isósceles, triángulo P de C. Entonces, cada uno de los ángulos debe ser 75. Veamos ahí, 75, profesor, sí, ya está, 75 grados. Y ya sabemos nosotros que aquí hay un ángulo de 90. Allá hay un ángulo de 90. Sí, ahí hay un ángulo de 90, porque es ángulo de un cuadrado. Y la suma de los dos debe dar igual a 90. X más 75, 90. O si no, X vale 90 menos 75. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? Por supuesto, la X vale 15 grados. ¿Qué dicen ustedes? Pregunta de examen de admisión. Claro que sí. Pregunta. Díganme, entonces, alguna pregunta que tengas. ¿Alguna pregunta que tengas? A ver. Pregunta de examen a San Marcos, ¿ah? San Marcos. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿No hay preguntas? ¿Sí no hay preguntas? A ver, no hay preguntas. A ver. ¿También había Boomerang? A ver, a ver, a ver. Claro, también habría Boomerang. ¿Verdad? Habría Boomerang. Y entonces podríamos sumar. Acá tengo 60. Este ángulo sería 30, 30, 30. Y acá tendríamos 60 también, 60. Y acá hay 75. Entonces, 30 más 90 más X debe dar igual a 135. 30 más 90 más X debe ser igual a 135. Entonces sería un poquito más extenso. Pero de todas maneras, sí, sí habría Boomerang. ¿Correcto? A ver, otra pregunta que tengas. Otra pregunta que tengas. A ver. Si no hay otra pregunta. A ver. De repente hay una pregunta. Yo veo. Veo acá. Listo. A ver. ¿No hay otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? ¿Cómo todo? A ver. Pensaba que era. Bien. A ver. ¿Preguntas? ¿No hay otra pregunta? A ver. Yo les hago una pregunta. Con la misma figura. Con la misma figura. Les hago una pregunta. Una pregunta. Un problema. De otro examen de admisión. En San Marcos. Otro examen de admisión. A ver. ¿Quién me contesta rápidamente? ¿Cuánto vale? Es del cuadrado. Vamos a ponerlo mejor así, ¿ya? Vamos a poner nuevamente la figura ahí. Ya está. Ahí está el cuadrado. Esa era la figura. ¿Ya? Esa era la figura. Por supuesto. Acá no había esto. Así pusieron la figura. Ya está X. Tampoco no es la X. Tampoco. No. Y caramba. A ver. Bueno. Esa ya no es la X. Sino que dijeron así. En otro examen de admisión. Pusieron así. Prolongaron esta línea así. Prolongaron la línea. Y pedían calcular. ¿Cuánto valía. Este angulito de acá. A ver. Este angulito X. ¿Cuánto sea? Este ya no. ¿Cuánto vale X? A ver. ¿Quién me contestó? Alguien. 105. Muy bien. Yadida. Muy bien. Eilen. Ronald. Bien. 105. Correcto. ¿Por qué? Claro. Pues sencillo. Ya descubrimos cuánto vale esta de acá. Este era 15. Y si ya 90 le sumo 15 me da 105. ¿Verdad? 105. Y también ustedes pueden saber. Ya no. Este no. Este no. Quiero saber cuánto vale X. Ahí. ¿Cuánto vale X? A ver. ¿Quién me contesta primero? ¿Cuánto vale esa X? A ver. Prolongando, ¿no? Prolongando acá. ¿Cuánto vale esta X de acá? A ver. ¿Qué veo? Vemos por acá. Listo. ¿Cuánto? Yadida. 45 likes. A 45. Muy bien, Josué. 45. Claro. Se puede ver de dos formas, ¿no? Por acá. Si prolongo. Y ya me dijeron que acá debe ser igual a 105. 105. ¿Verdad? Ah, pero me dijeron que acá valía 60. 60. Este ángulo será 30. Entonces la suma acá debe dar 180. O si no, también. Aquí teníamos 75. Este ángulo era 60. X más 60 más 75, 180. X más 60 más 75, 180. Y de ahí me resulta cuánto vale la X. ¿Correcto? Listo, jovencitos. Ahí tienen más problemas. ¿Ya? Bien. Problema siguiente. Problema número 5. Problema número 5. Calcular el perímetro de un rombo si sus diagonales valen 18 y 24. Las diagonales valen 18 y 24 en un rombo. Ah, primero dibujan el rombo. Luego trazan las diagonales y piden calcular el perímetro. ¿Quién lo hace primero? Veo acá. ¿Quién me contesta primero? 60. Ya. Muy bien. Fabiola. Yadira. Juan Jesús. Carangela. Muy bien. Michael. Correcto. Muy bien. Profesor, ya lo hicimos. A ver. Veamos entonces. Si ya lo hicieron, veamos acá. Dice. Se trata de un rombo. Rombo, profesor. Las diagonales. Una vale 18, la otra vale 24. Bien. Entonces, pero las diagonales. Si yo las trazo, las diagonales. Sabemos que las diagonales se bisecan. O sea que se cortan en su punto medio. Que las diagonales son bisectrices y que las diagonales son perpendiculares. Ahí está. Diagonales del rombo. Se bisecan. Ah, entonces si se bisecan. BM debe ser igual a MD. Y cada una de ellas vale 9, 9. Porque la suma es 18. Ah, en la otra diagonal. 24. 12, 12 entonces. 12, 2. Pero las diagonales son perpendiculares. Debe haber ahí 90 grados. Y entonces triángulo, rectángulo. Ese de ahí. Triángulo, rectángulo. En ese triángulo, rectángulo. Dice entonces BMC. Ah, un triángulo en el cual yo puedo calcular BC. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. ¿Verdad? BC al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. O si no, decimos son números pitagóricos. Claro, porque el 9 es 3 por 3. El 12 es 3 por 4. Entonces la hipotenusa debe ser 3 por 5. 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5. De frente. Ya no necesito Pitágoras. No. De frente. Entonces BC vale 15. Ah, pero si BC vale 15. AB también vale 15. AD vale 15. Y DC vale 15. Todos los lados. 15, 15, 15 y 15. Y el perímetro, la suma de los 4. 15 más 15, más 15, más 15. ¿Cuánto sale? 60. La respuesta la C. Muy bien, profesor. A ver, pregunta. Si hubiera pregunta, no creo. Pero por si acaso si hay alguna pregunta. A ver, algún joven que por ahí dice. No, profesor. Los demás se han entendido, pero yo no. A ver, ¿qué cosa es lo que no he entendido? ¿Estás volando, Ronald? No creo, no creo. A ver. Los demás, ¿qué dicen los demás? ¿Alguna pregunta en concreto, profesor? ¿Por qué? Ah, broma. Muy bien, Ronald. Muy bien. Entonces, quiere decir que está facilito. A ver, veamos otro problema. ¿Ya? Otro problema. Listo. A ver. Dice. Problema 6. Ahora sí, quiero saber en esa figura cuánto vale X. ¿Quién dice primero cuánto vale X? A ver. Yo veo acá. ¿Quién aparece primero? 45 también. 45, bien. Voy a tener que ponerle otro problema, ¿sá? Bien, muy bien. Jefferson, Michael, Yadira. John, John, Michael. Carla. Bien, bien, profesor. Entonces, sí, correcto. Vamos a ver. Se puede hacer de varias formas, ¿sá? Profesor, ese de allí es fácil. ¿Por qué? Porque yo podría decir, para calcular X, X está en un triángulo rectángulo. Mira, triángulo rectángulo. Si yo supiera cuánto vale todo este ángulo, todo este ángulo, entonces podré saber cuánto vale X. Claro, pero para hallar todo este ángulo, me falta este ángulo, no sé cuánto vale, le pongo alfa. Si yo supiera cuánto vale alfa más teta, ya está resuelto el problema. Bien, pero por la propiedad que estuvimos acá, en el triángulo ABC, que ABC es una altura, si acá mide alfa, entonces acá también debe ser un alfa. Bien, como estos dos segmentos son iguales en todo rectángulo, y acá vale alfa, entonces acá también debe ser un alfa. Entonces, profesor, alfa más teta más teta más alfa. Alfa más teta más teta más alfa, la suma debe dar 90. Dos alfa más dos veces teta es 90. La mitad, alfa más teta es 45. Ah, esto es lo que yo quería, pues, esto es lo que yo quería. Si este ángulo vale 45, entonces la X también debe ser 45. Muy bien, muy bien. Esta fallece de una forma de resolver, ¿verdad? Habrá otra forma, sí. A ver, miren. A ver cómo lo ha preparado usted, profesor, a ver cómo lo ha preparado. Listo, eso sí. Es una forma sencilla de calcular. Bien, a ver, otra forma de calcular cómo sería. Miren, dice así. A ver, tenemos ahí teta y teta, teta y teta, con ángulos de igual medida. Correcto. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá. Listo. En un rectángulo, el punto de corte de las diagonales determina cuatro segmentos de igual longitud. ¿Cuáles son? Esos cuatro segmentos. Por lo tanto, se forman triángulos isósceles que deben ser congruentes. ¿Cuáles? Esos dos. O sea, que los ángulos son iguales. Sí, los ángulos son iguales. ¿Cuáles son? Alfa, alfa, alfa y alfa. Muy bien. Muy bien. Ahora miren ustedes el triángulo. BHC. Ese que está ahí. En el triángulo BHC, que es un triángulo rectángulo, tiene 90. Entonces, teta más teta más alfa más alfa. Dos teta más dos alfa suman 90. Dos teta o dos alfa más dos teta suman 90. Entonces, alfa más teta, ¿cuánto será? 45. Alfa más teta es 45, profesor. Pero la X se ve en ese triángulo. El triángulo en el cual el ángulo interior es teta, el ángulo interior es alfa. Y la X es igual a teta más alfa. La X vale teta más alfa. Ah, pero como teta más alfa, ¿verdad? La X vale alfa más teta. Pero alfa más teta es 45. Por lo tanto, la X también vale 45. A ver, preguntas ahí. Si hubiera preguntas, alguno de ustedes que no lo vio de esa manera, profesor, yo saqué 45 de otra forma. Estará bien, estará bien. A ver, ¿qué dicen? No, no hay preguntas. Todo está bien, profesor. Continuemos, continuemos. A ver, problema para ustedes, ¿ah? Problema para ustedes. Problema número 7. En un paralelogramo. A ver, ustedes, díganme. Paralelogramo. Ahí está. Habrá que dibujar paralelogramo. ¿Cómo dibujan el paralelogramo? Primero dibujan el paralelogramo, luego le trazan bicentriz al ángulo A, le trazan bicentriz al ángulo D, que se encuentran en el punto M. Tienen que trazar. Dicen, la distancia de M hasta AD vale 4,5. Allá la distancia entre AD y CD. A ver, ¿quién lo hace primero? Quiero ver acá. 9, dice Ronald, Kevin. Ah, Juan Jesús dice, no, 9. Fabiola, 9. Michael, 9. Yadira, 9. 9, también, dice Joel. Uno más, uno más. Carolina dice, 9, también. A ver, profesor, ¿por qué? A ver, los demás. Los demás, ¿qué dice el profesor? Yo no lo estoy haciendo. A ver, primero, paralelogramo. Eso es un paralelogramo, un romboide. Ese es un paralelogramo en general. Si me dicen paralelogramo, yo dibujo romboide. Bien, bicentriz del ángulo A. Bicentriz del ángulo A. Esa es la bicentriz. Alfa y alfa. Bicentriz del ángulo D. La bicentriz del ángulo D. Encuentra la primera bicentriz en el punto M. Ahí está. Entonces, beta, beta, alfa, alfa, donde se encuentran, es el punto M. Acá, para que los demás alumnos también sepan esto. A ver, miren acá. Yo tengo acá una línea cualquiera. Línea cualquiera. Y por acá tengo un punto, un punto B. Quiero calcular la distancia del punto B hacia la línea. La distancia es una perpendicular, 90 grados. La longitud de este segmento es la distancia del punto B hacia la línea. Profesor, y si yo tuviera la línea así, y por acá tengo el punto B, la distancia tendrá que ser la longitud del segmento perpendicular. Esto es la distancia. Y si tuviéramos por acá también, acá hay un punto B. Y acá está la línea. Y ahora, ¿cómo veo la distancia? Lo primero que tengo que hacer es prolongar, prolongar, prolongar la línea, y luego de acá atrás una perpendicular, 90 grados. Esta es la distancia. De punto hacia una línea. Pero si yo tengo acá dos líneas que son paralelas, paralelas, si las líneas son paralelas, ¿cuál es la distancia entre las dos líneas paralelas? Cualquier punto, acá, 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 cualquier punto de una de ellas, le trazo perpendicular a la otra. Por ejemplo, de acá. Desde acá, trazo perpendicular a la otra. Esta será perpendicular a una, perpendicular a la otra. Acá tengo D. Esa es la distancia. La distancia, entonces, entre dos líneas paralelas, necesariamente paralelas, y entonces, tiene que ser aquella línea perpendicular a ambas reyes. Si por acá yo tengo, por ejemplo, este segmento, por acá tengo una perpendicular, vale uno. Y por acá tengo otra perpendicular para el otro, vale tres. Entonces, la distancia que hay entre ambas, será la distancia del cuatro. Si tengo por acá un punto así, perpendicular para uno, noven. Perpendicular acá le pongo, ¿qué cosa? Dos. Y perpendicular para la otra, esta distancia vale, ¿cuánto? Siete. Y entonces, la distancia que me están pidiendo entre ambas, debe tener siete más dos. ¿Cuánto sale? Nueve. Entonces, distancia entre dos reyes paralelas, será aquella perpendicular a ambas reyes. Profesor, yo puedo ver ese nueve, por ejemplo, acá. Este nueve de acá. Lo puedo ver por acá, sí. Paralelas, paralelas. Siguen siendo paralelas. Entonces, acá también será nueve. Acá será nueve. Acá será nueve. Siempre. ¿Por qué? Porque las líneas son paralelas. Las líneas son paralelas. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, borramos. A ver, una cosita, una cosita. Sí, está bien, está bien. Bicetriz, bicetriz llega al punto M. Tenemos que borrar eso. ¿Ya? Bueno, entonces, profesor, que me están pidiendo la distancia desde el punto M hasta AD. No, esa distancia es igual a 4,5. Entonces, esa distancia sería así, perpendicular, desde el punto M hasta la línea AD. Esa perpendicular debe ser igual a 4,5. Si pongamos eso, pongamos eso, 4,5. Ahí está. Listo, profesor. Y lo que nos piden es calcular la distancia entre AB y CD. La distancia, ya les había dicho, como AB es paralela con CD, como son paralelas, puedo poner acá esto, prolongo así, prolongo así, y esta distancia se puede ver así, perpendicular a ambas, 90, 90. Esto será X. Profesor, y si quiero trazar a partir de C, también puedo trazar así, ¿verdad? Bueno, acá, perpendicular, 90. Esto será X. O de repente adentro acá, también puedo trazar así, y hasta acá debe ser X. También puede ser por acá afuera. Entonces, prolongo esta línea así, prolongo, y entonces trazo la perpendicular. Esa perpendicular será X. Ah, esa perpendicular es X. Entonces, me dicen que, me dicen que la distancia de M hasta AD vale 4,5. Y me están pidiendo calcular la distancia entre AB y CD. Esa distancia se puede ver acá. Se puede ver por muchos lugares, muchos, 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 pero yo estoy considerando este de acá, más sencillo, X. Bien, entonces, como esta línea es una bicentriz, entonces, ¿qué digo? Un punto de la bicentriz, perpendicular para un lado. Sí sabemos eso, profesor, perpendicular para el otro lado. Ah, entonces, digo así, la bicentriz a M. Desde M hasta N vale 4,5. Desde M hasta E, desde M hasta E, también será 4,5. 4,5, 4,5. Bien, y con respecto a la bicentriz, DM, porque M también pertenece a la bicentriz, entonces, M, N vale 4,5. Desde M hasta el otro lado, perpendicular, también vale 4,5. Bien, entonces, profesor, esta es una sola línea. Esta es una sola línea, como puso en los ejemplos. Una sola línea. La suma de los dos me debe dar 4,5 más 4,5. El lado E, F, pero este es 90, 90, 90, 90 acá. La figura A, E, F, H es un rectángulo. A, E, F, H es un rectángulo en el cual los lados opuestos son iguales. Si los lados opuestos son iguales, la X, ¿cuánto vale? La X debe ser igual a 9. 4,5 más 4,5, 9. Muy bien, muy bien. Preguntas, a ver quién me dice. Preguntas. Rectángulos, sí. Bien. Cuidadito, cuidadito. X, E, Eilin, no. Seriana no es una perpendicular. Seriana no necesariamente es una perpendicular. Distancia, distancia. Una seviana en un triángulo, por si acaso, ya que están ustedes conversando eso. Ya que están conversando eso. Si yo tuviera acá un triángulo, a ver. Yo tuviera un triángulo aquí. A ver, mira. Un triángulo cualquiera. Un triángulo cualquiera. Si yo trazo así, esta línea, 90 grados. Si forma 90 grados, esa es altura. Si trazo acá una línea que forma dos ángulos de igual medida, esa línea es una bicicletriz. Si llega a este punto, llega a este punto de acá, esta línea viene a ser una mediana, siempre y cuando este sea punto medio. Mediana. Altura, bicicletriz, mediana. ¿Verdad? Mediatriz. Por el punto medio perpendicular para arriba, eso es una mediatriz. ¿Y seviana, profesor? Seviana es una línea que sale del vértice y llega a un punto. No, si llegara acá sería altura. Si llegara acá sería bicicletriz. Si llegara acá sería mediana. Ah, entonces, no, no llega a ninguno de ellos. Es una línea cualquiera. Sale de aquí y va a llegar, por ejemplo, acá. Este punto, ¿qué cosa es? Depende de cada problema. Depende del dato de cada problema. Lo importante es que una el vértice con un punto del lado opuesto. ¿De acuerdo? Eso sería una seviana. Seviana. Sale del vértice y llega a un punto cualquiera del lado opuesto. Correcto. Bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué están conversando ustedes? Si me pidieran AB y CD. Bueno, AB y CD. AB y CD. Bueno, eso de ahí tendría que darte otros datos. No se sabe. Con estos datos de acá no podríamos calcular cuánto vale AB, cuánto vale CD. Ya, muy bien. Correcto. Muy bien, muy bien. Bien, pasamos a otro antes que nos gane el tiempo. A ver, otro problema acá. Dice, en un rectángulo se traza la bicentriz interior del ángulo B. Bicentriz interior del ángulo B. Que interseca en P al lado AD. Ahí vamos a poner. Ahí está, bicentriz del ángulo B. Bicentriz. 45, 45. Llega al lado AD en el punto P. Calcular la longitud del segmento que une los puntos medios de BD. Ah, habrá que trazar BD, hallarle el punto medio. Y también al C, P, hallarle el punto medio. M es el punto medio de BD. Y ED es el punto medio de CP. Y el segmento que los une será la incógnita. ¿Y cómo voy a calcular esta equis? ¿Con qué dato? Con que AB vale 18. Ah, entonces ahí está el problema, profesor. Ahí está la figura. Ahora sí, ¿quién me dice cuánto sale? Ah, sale 9, 9, 9, profesor. Por base media, correcto. Laicha, Fabiola, Sonia, Teresita. Muy bien, muy bien. Sale 9, profesor. Correcto. A ver, voy a tener que darles otro problema. ¿Cuál es más parece? A ver, ahí está. Profesor, usted dijo que cada vez que haya bicentriz en un paralelogramo, debe haber entonces triángulos. Si eso te regalo, porque acá, si yo tengo 45, 45, 45 acá, 45, hay una Z. Si hay una Z, si hay una Z, entonces, si este ángulo vale 45, entonces también este otro ángulo, ¿cuál? En ese triángulo, en ese triángulo isósceles, si un ángulo vale 45, el otro también vale 45. 45 acá, 45 acá. Bien, muy bien, ¿verdad? Bien, muy bien, ¿verdad? Una Z. Entonces, el triángulo que está acá será isósceles. Si un lado vale 18, el otro lado también vale 18. Bien, correcto. Entonces, pero yo veo en el rectángulo que hay una diagonal. Puedo trazar la otra diagonal. Trazo la otra diagonal, ¿sí? ¿Y cuál es? Esta otra diagonal así. ¿Y por qué, profesor, trazo la otra diagonal? Porque yo sé que las diagonales se cortan en su punto medio. M es punto medio de la otra diagonal. Entonces, AM igual MC, y entonces le pongo ahí una estrellita y una estrellita. Son iguales. AM igual MC, correcto. Y ahora vean ustedes qué figura. Ese triángulo. En ese triángulo veo que M es punto medio de un lado, N es el punto medio del otro lado. Entonces, la línea que uno de los puntos medios será la base media. Es la base media, sí, es la base media. Y debe ser entonces paralelo al tercer lado, sí. Y debe ser la mitad, sí. La mitad de 18. ¿Cuánto será la mitad de 18? Será igual a 9. Muy bien. Muy bien. Bien. Preguntas ahí, preguntas. Si hubiera preguntas. Bien, Carla, base media. José, 9. Laisha, 9. Fabiola, 9. Bien. Está correcto. Y por acá entonces, dice. Problema 9. En un cuadrado. Cuadrado. Ahí está el cuadrado. Ahí está el cuadrado. Q es un punto de CD. CD cuál es? CD está por acá. ¿Y dónde pongo Q? Por aquí, por aquí, por aquí. No dice que es punto medio. Es un punto nada más. Es un punto. Lo pongo ahí. Ahí está exactamente el punto Q. Pero de tal manera que yo uno BQ, trazo BQ. Ahí está BQ. Interfeja la diagonal a C. Entonces trazo la diagonal a C. ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran en el punto B. Ahí está el punto B. Entiendo el ángulo D, P, Q. Ah, para ver el ángulo D, P, Q. Hay que trazar esa línea. Que debe ser cuatro veces P, B, C. P, B, C le pongo un alfa. A P, B, C le pongo un alfa. Y entonces el ángulo D, P, Q. Debe ser cuatro alfa. Y me piden calcular cuánto vale alfa. A ver quién contesta primero. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Ah, Fabiola dice 15. Ronald dice 15. A ver. Y la 10, todavía no veo la 10, todavía no veo la 10. 15 también dice Fabiola, Ronald, 15. ¿Qué dicen los demás? Ah, profesor. Yo veo acá que como se trata de un cuadrado y hay una diagonal de seguro. Entonces que esa diagonal es bicentriz. La diagonal es bicentriz. A ver, veamos eso. Primero. Veo aquí que la diagonal es bicentriz. Sí, 45, 45. Bien. ¿Qué más? Sabemos nosotros que, a ver, este lado que se encuentra acá. Miren, ah. Miren, este lado que se encuentra acá. El lado del cuadrado, ah. Lado del cuadrado. Y este lado de acá, también el lado del cuadrado. Correcto. Y este ladito de acá, una bola, una bola, pertenece a este triángulo como pertenece al otro triángulo. Entonces, ustedes pueden ver dos triángulos ahí. ¿Serán congruentes? Sí, son congruentes. ¿Por qué, profesor? Son congruentes porque tiene acá el primer, el verde. Tiene bola, tiene 45 y un galabal. Bola, 45 y un galabal. Y el otro triángulo ahí, rojo, tiene bola, también tiene 45 y un galabal. Por lo tanto, los dos triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado con galabato, ángulo con 45, lado con una bola. Galabato, 45, bola. Sí, son congruentes. Al frente de la bola, en el triángulo verde, tenemos un alfa. Al frente de la bola, en el triángulo rojo, también debe tener un alfa. Listo. Y en el triángulo PQC, triángulo PQD, perdón, PQD, PQD, la suma de cuatro alfa más un alfa será cinco alfa. Cinco alfa hay ahí. ¿Cuál? S, D. Triángulo, ahí está, PQD, cuatro alfa más un alfa, cinco alfa. Y luego, en el triángulo B, C, Q, triángulo B, C, Q, ¿cuál? Este triángulo de acá, B, C, Q, ¿verdad? ¿En qué triángulo, profesor? En el triángulo B, C, Q, en ese triángulo. ¿Tiene 90? Sí, tiene acá alfa más cinco alfa. ¿Cuánto es alfa más cinco alfa? Debe ser 90. Cuatro alfa más cinco alfa debe ser seis veces alfa. Seis veces alfa vale 90. Si seis veces alfa vale 90, una sola alfa debe ser igual a 15. 15 era la A, entonces. La A, correcto. La A. Finalmente, jóvenes, finalmente en el problema, 10. Preguntas acá, antes de eso, preguntas. 15 también, Juan Jesús 15. La siguiente será 70. ¿Está fácil? Sí, vamos a ver aquí. Mire. A ver. Ahí está, en ese problema. Se trata del rectángulo ABD vale 70. Que la respuesta sea 70, creo que no, no, no va a ser 70. A ver, ABD vale 70, ahí está, 70 grados. Por supuesto, el ángulo que está al costadito, se conoce, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? 20 grados. Bien, muy bien. Datos del problema. BO igual a OD igual a OE. Ese es el dato del problema. ¿Sí? Bien, pero si yo tengo una diagonal, ¿qué debo trazar? A ver, ¿quién me conté? Si tengo una diagonal, ¿qué debo trazar? Muy bien, Michael. La otra diagonal, correcto. Entonces, si yo tengo una diagonal, ¿debo trazar la otra diagonal? Sí, ahí está. La otra diagonal. ¿Por qué, profesor? Porque determinan cuatro segmentos de igual medida. Una estrellita acá, una estrellita acá. Acá también y acá también. Ah, entonces, ahí tenemos estrellita, estrellita, estrellita. Ah, sí, muy bien. Ese es por dato del problema, ¿verdad? Porque es rectángulo. Bien. 90 menos 70 debe dar igual a 20. Ahí está 20. Pero ese 20 pertenece a un triángulo. ¿Qué triángulo? En el triángulo isósceles. Entonces, si un ángulo vale 20, el otro ángulo también debe ser 20. El ángulo BCO también vale 20 grados. ¿Cuál? Ese que está ahí. Y si ahí vale 20 grados, entonces, también puedo calcular cuánto mide este ángulo. Claro, porque tengo 20 más 20, 40, más 90, 130. ¿Cuánto falta para completar 180? ¿Cuánto falta acá? Acá, profesor, falta cuánto? 50 grados. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí vale 50 grados. Sí, muy bien. Si ahí vale 50 grados, ahora vemos que el 50 pertenece a otro triángulo. ¿A qué triángulo, profesor? A ese triángulo que está ahí. Ah, 50 está en ese triángulo. Pero tiene el lado de igual longitud, tiene el lado de igual longitud. Ahí, estrellita y estrellita. Entonces, ese triángulo tiene dos lados iguales. Debe tener dos ángulos iguales. ¿Cuál es, profesor? Esos dos que están ahí son iguales, claro. Uno vale X, el otro vale X. ¿Verdad? Así, porque tiene estrella y estrella. X y X. Y si yo sumo los ángulos, me debe dar 180. Tengo ahí 50 más X más X. 50 más X más X debe dar 180. Y la X, ¿se podrá calcular? Sí, porque dos X vale 130. Si dos X vale 130, la X, ¿cuánto vale? 65 grados. Preguntas que tengo. Ahí está, Yadida, Josué, Caterin. ¿Verdad? Vale, dice, 65 grados. Bien, profesor, muy bien. Michael, 75 también. Bien, correcto. Bien, jovencitos, hasta ahí vamos a llegar. Tienen ustedes su examen. Si han estado atentos, me seguro que van a responder muy bien su examen. Ya van a salir con sus tres respuestas buenas. Con su examen. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque han estado atentos. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su participación. Porque el profesor, si no tuviera alumnos que están contestando, estaría hablando como loco ahí, solo, solo, habla, 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 habla. Y nadie contesta. No, como están contestando, sí me siento contento. Y van ustedes con esto, ya están preparados para el básico. Con esto, ya están ustedes preparados para su examen. ¿Ya? Pero luego viene el AP y luego viene el AB. Ah, con el AP van a prepararse más todavía. Pero el AB ya son problemas más interesantes. Listo para un intermedio. ¿Listos, jovencitos? Bien, ahora sí, su examen. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Sí, pero mándame ejercicio y yo te contesto. ¿Ya? Mándame ejercicio y yo te contesto. Bien. Cuídense mucho. Ya saben ustedes, ojalá que todos piensen igual que tú, Michael. Ojalá que todos piensen que es buena clase. Porque si alguien piensa no, piensa lo contrario. No me va a preguntar, ese profesor no lo entiendo. Pero no le pregunto. Entonces, y ese me baja la nota y me sacan de la academia. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias.